Saludamos a la constitucionalista Esteban Ronga Castro, quien es catedrático universitario y actual decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad SEC. Doctor Rong, le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer sus comentarios sobre la decisión de la Corte Constitucional que viabiliza el referendo en Ecuador. Gracias Gustavo, siempre un gusto estar con ustedes en este cierre de semana. Como se veía previamente y una vez que la Corte Constitucional hizo el primer control de vía que tenía que hacer para efectos de las primeras ocho preguntas, pues ya se veía que ninguna de las preguntas tenía algún tipo de conflictividad. Ahora tenemos que esperar la notificación de la sentencia a efecto de ver si es que existe alguna modulación en cuanto a la forma de preguntar. Porque recordemos que la Corte Constitucional lo que hace es un control automático, pero no solo de la pregunta como tal, sino que hace un control automático de otros dos aspectos. Es decir, las motivaciones, los fundamentos a través de los cuales se genera la pregunta. Y en segundo lugar, se hace de la pregunta como tal y finalmente se hace de los anexos. Anexos que son las normas de viabilización de lo que se está preguntando. Es decir, cuáles van a ser los cambios en el sistema jurídico, cuáles van a ser los cambios en el sistema de administración pública, a efectos de que esta situación se ponga de manifiesto. Entonces yo creo, y la Corte Constitucional siempre ha hecho una especie de modulación, no tanto de la pregunta, sino un poco de los anexos. Y todo lo que tiene que ver además con la parte de ejecución programática de los resultados como tal de cada una de las preguntas. Como le decía previamente, Gustavo, no es de sorprenderse este dictamen, porque una vez que la iniciativa del Ejecutivo tuvo este primer pronunciamiento respecto de la viabilización, ya se veía que las preguntas no iban a tener ningún problema. En la segunda fase, las segundas dos preguntas que tenían que ver con la selección de autoridades y autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues se tenía algo más de incertidumbre. Pero ya vemos que realmente en el segundo intento de preguntas, cuando se hicieron las reformas en cuanto a la forma de selección del CPCS, pero más que nada de las autoridades, se hizo este sopesamiento de poderes interfuncionales del Estado, que era lo que realmente observó la Corte Constitucional en la vía procedimental. Y con la segunda propuesta que se hizo cuando ya se respetaron los principios, principalmente de participación ciudadana, la desconcentración del poder presidencial al momento de la nominación a través de ternas para las autoridades, y se abre además el tipo de comisiones de selección en la propia Asamblea Nacional, no se tenía mayores problemas. Las demás preguntas, las primeras seis preguntas, como ustedes bien se lo señalaba, que tienen que ver con seguridad, institucionalidad, partidos políticos y el ámbito ecológico, pues ya tenían su previo pronunciamiento. Realmente son reformas no sustanciales, sino son reformas, en este caso se van a tramitar como enmiendas, pero son cambios dentro de la administración pública que realmente van a fortalecer el Estado, y algo de certeza en cuanto al sistema de participación política se va a otorgar con este control que se hará de los partidos políticos y movimientos políticos. Doctor Ron, muy buenos días. Con esto, el gobierno nacional, el Ejecutivo tiene carta abierta para proceder. ¿Cuál sería el siguiente paso? A ver, en este caso, no es que el Ejecutivo tenga una carta abierta, el Ejecutivo ya hizo las preguntas, entonces la Corte Constitucional en los próximos días tiene que hacer, bueno, ya tiene el proyecto de sentencia, pero tiene que hacer una notificación al Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para convocar a elecciones, y 45 días para realizarlas. Entonces, lo que tendría que hacer el Consejo Nacional Electoral, una vez notificado, esperemos que esto sea los primeros días de la siguiente semana, es aprobar un plan operativo, respecto específicamente de la consulta popular y de la inclusión de una séptima papeleta o sexta papeleta, dependiendo de cada uno de los cantones, aprobar el presupuesto de la misma y además hacer el plan operativo. Y con esto, también lo que determina la Constitución y el Código de la Democracia es que se hace una convocatoria de carácter obligatorio por parte del Consejo Nacional Electoral, en el cual se ponen de manifiesto y a conocimiento del elector las preguntas con los anexos respectivos. Y también hay campaña, recordemos que las consultas populares tienen también un tema de campaña. Y con esta aprobación de estos instrumentos operacionales del Consejo Nacional Electoral, lo que tendríamos es ya una consulta popular que empataría con las elecciones del 5 de febrero del próximo año. ¿Encuentra, doctor Ron, usted algo de relevante, de importante en las modificaciones que se hicieron en parte de los considerandos y de las mismas preguntas que fueron o rechazados o modificados? Sí, existieron, Gustavo, cambios muy importantes. Desde el inicio, bueno, las preguntas que fueron, si es que le queremos dar un nombre, rechazadas o las que tuvieron este control procedimental, tenían, yo creo que a mi modo, un modo muy personal de verlo, dos fallas. La primera, si había una concentración en cuanto a la nominación de las primeras autoridades de muchas instituciones de la administración pública por parte del presidente y en otro sentido se quería la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana. De hecho, se partía de una premisa en negativo dentro de los considerandos cuando se señalaba que este Consejo de Participación Ciudadana no había logrado ejecutar de las 77 autoridades que está llamado a realizar renovaciones y cambios dentro de las autoridades, no había logrado ejecutar sino menos de una decena de concursos. Creo que hizo una reflexión bastante adecuada, además recordemos que ya existía un pronunciamiento previo de la propia Corte Constitucional en virtud de cuál era el procedimiento para quitarle las atribuciones y funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, se eliminó esa premisa en negativo y además la forma de la pregunta en la cual se le decía se planteaba la eliminación total del Consejo de Participación Ciudadana, que es lo que dijo la Corte Constitucional cuando se prendió esta pregunta. Señaló que esto no es materia de una enmienda, sino de una reforma parcial porque se cambiaba la estructura funcional del Estado. El replanteamiento en las segundas dos preguntas, lo que hizo acertadamente el Ejecutivo es separar a las atribuciones y funciones del Consejo de Participación Ciudadana a efectos de una, el mecanismo de selección de los consejeros respetando el principio de participación ciudadana y dejándolo abierto para que cualquier ciudadano pueda postularse porque obviamente ya no van a ser elegidos a través de votación popular y en segundo lugar el tema de cómo se van a seleccionar las primeras autoridades de la Administración Pública Ecuatoriana. Esa era la segunda falla. Toda la interacción en la primera fase de preguntas eran ternas enviadas desde el Ejecutivo a Legislativo y el Legislativo lo realizaba a través de comisiones técnicas que venían de los propios asambleístas o del cuerpo legislativo, llamémoslo así, asesores y funcionarios de los mismos. Eso se cambió y ahora se va a hacer una selección de autoridades respetando los principios de participación ciudadana. Recordemos que dentro del esquema de selección de autoridades existen dos tipos de nombramientos, los abiertos y los cerrados. Los abiertos que son en los cuales cualquier persona, cualquier ciudadano puede postularse a este tipo de cargos. Entonces se respetó esto y además en el momento de conformación de las comisiones ahora ya no son comisiones legislativas sino son comisiones técnicas multifuncionales. Es decir, están conformados por miembros del Legislativo, miembros de la sociedad civil, no organizadas sino ciudadanos y además miembros de la Academia. Y eso en cuanto a los concursos que son abiertos. Y los cerrados se respetaron el sistema de ternas que ya existe para autoridades como por ejemplo el Procurador General del Estado, las superintendencias y todos estos concursos que son cerrados cuya interacción se da ejecutivo, legislativo y nada más. Entonces se ha hecho esta modulación acertadamente por parte de la comisión que tenía el propio Gobierno Nacional a efectos del estudio de la consulta. Estos son los dos grandes cambios, Gustavo. Y claro, yo creo que va a haber una aceptación mayor. Ah, hay otra cosa que hay que tomar mucho en cuenta, me estaba olvidando, perdón, Gustavo. Es el régimen de transición. Esto es muy importante porque hay un régimen de transición que no se lo ha tratado mucho dentro de la opinión pública. Pero ¿qué va a suceder? Que todos los concursos, una vez que los resultados de la consulta popular sean publicados en el registro oficial, todos los concursos que en este momento está llevando a cabo el Consejo de Participación Ciudadana se declaran desiertos. Es decir, tienen una nulidad total, ¿sí? Y todas las autoridades de Estado nuevamente quedan prorrogadas en funciones. Hasta que en el plazo de 180 días, el Ejecutivo presente, en primer lugar, la primera fase de reformas y de proyectos de leyes que se tienen que reformar. Hablemos, Ley del Consejo de Participación Ciudadana, Ley Orgánica, también de la función legislativa y Ley de Participación Ciudadana. Tres leyes fundamentales, va a tener el Ejecutivo que envía los proyectos respectivos y de ahí en un plazo de 365 días. Digamos que esto es a febrero del 2024, recién, recién vamos a tener una normativa adecuada para la selección de nuevas autoridades. Y en enero, febrero, perdón, febrero sería del 2024, empiezan la selección de nuevas autoridades. Y el periodo de duración se estima, más o menos, con los cálculos y como son procesos más rápidos, con el nuevo esquema, que duren entre cuatro, de tres a cuatro meses. Es decir, nosotros vamos a estrenar autoridades en el Estado, autoridades de la Administración Pública, recién, Gustavo, recién, más o menos a partir de mayo, junio del 2024. Ese es uno de los efectos que tenemos que considerar. Doctor Ron, respecto de la forma de elegir a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, los consejeros de Participación Ciudadana, también habría cambios en este, pero en este proceso electoral vamos a elegir a nuevos integrantes en un proceso electoral. ¿Eso tendría efecto para cuando estos cumplan el periodo? No, es inmediato el cambio, es muy buena su pregunta, sí, es muy buena su pregunta, y es una cosa que no estamos cayendo en cuenta. Ya con esta resolución de la Corte Constitucional, con este dictamen de constitucionalidad, el tablero de actores políticos en el país, y además el esquema de Administración Pública, cambia. Porque nosotros, sí, efectivamente, en las elecciones del 5 de febrero del 2023, vamos a elegir a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, a los siete consejeros, y que inclusive en este punto ya los consejeros están calificados, sus candidaturas están en firme de todos, es decir, hombres, mujeres y minorías, y además estos consejeros ya se encuentran en la plena elaboración de los despotos publicitarios de campaña, porque recordemos que estos despotos publicitarios de campaña los realiza el propio Consejo Nacional Electoral, y es el único que puede realizarlos. Entonces, se forma una antípoda, ¿no? Hay un tema de la administración bastante complejo, porque vamos a elegir, pero además se señala que los consejeros, en el régimen general y de transición, de esta pregunta, que los consejeros que hayan sido elegidos, obviamente quedan fuera de los cargos, pero obviamente el Consejo de Participación Ciudadana no puede desaparecer, es decir, que estos consejeros serán elegidos del 5 de febrero, recordemos que es una de las candidaturas que se escrutan más rápido, porque no existe un sistema de asignación de escaños, que ellos se posesionarán por ahí después de un mes, en marzo o abril del próximo año, y tendrán justamente, yo creo que el Ejecutivo ha pensado bastante bien, tendrán un tiempo de duración de un año hasta que se realicen los cambios, porque recordemos que todo el régimen de transición y cómo se van a seleccionar a los consejeros y autoridades de la administración pública empezará en marzo del 2024, es decir, ellos se quedarían apenas un año en funciones y se realizaría el cambio a efectos de que se seleccionen a los consejeros de una manera diferente. Doctor Ronda, el desenlace que eventualmente tenga el proceso de la Asamblea Nacional en contra de los actuales consejeros no influiría en su calidad de candidatos. No, sí influye Gustavo, sí influye, pero al momento de la posesión, es decir, en la vida política sí influye, ¿qué es lo que pasa? En este momento tenemos un juicio político, ¿sí? En el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que las consecuencias del mismo, que inclusive ya vemos que en el legislativo se cambió absolutamente porque en un inicio dentro de la comisión no hubo un voto de mayoría, efectos de continuar con el juicio político o un informe favorable de juicio político que pase al pleno, luego en la reconsideración se lo cambió. ¿Cuáles son las consecuencias de un juicio político y son las únicas consecuencias establecidas y no modulables que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Dos, uno, la destitución inmediata y segundo, la censura por dos años, ¿sí? Tengamos esa premisa, Gustavo, digamos que existe una censura por dos años para el ejercicio de cargo público de los consejeros. Son cinco consejeros que están participando para la reelección del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, partamos de la premisa que ellos son censurados por dos años. Las candidaturas son irrenunciables y además en el derecho electoral existe un principio básico que es la preclusión, es decir, que se entiende como válido lo que va a suceder a futuro. ¿En qué, cómo hacemos compaginar estas dos premisas? Supongamos que de estos consejeros, alguno de ellos es reelegido y además está destituido y censurado, ¿sí? Está censurado por dos años, como le decía. Va a venir la elección, estos consejeros se posicionarían en marzo del próximo año, del 2023, pero va a tener todavía que cumplir un periodo de censura de dos años. Es decir, en dos años no puede posesionarse por más ganador que sea. Y luego del cumplimiento de la censura de dos años tendríamos que ver qué sucede. En este caso se tendría que hacer una aplicación extensiva de la ley y posicionar al respectivo suplente, o sea, directo posesionar al respectivo suplente. Y luego, cuando el consejero sancionado y censurado recupere o salga de la censura, éste tendría que posesionarse. Es decir, que sí existe una afectación dentro al menos del ejercicio del cargo público y de la posición como tal. Es una situación bastante compleja. De hecho, anticipo que en el caso de suceder esto se tendrían que hacer algunas consultas de carácter constitucional a la Corte Constitucional o consultas de inteligencia normativa a la Procuraduría General del Estado a fin de integrar nuestro sistema jurídico y poder dar viabilidad. Porque realmente no hay una disposición normativa que establezca, y claro, son situaciones que a veces la ley no prevé porque es la complejidad de la administración pública y de la política del Estado la que las genera, pero hay situaciones que las leyes no prevén y en este caso se tendrían que ver soluciones para que la administración pueda continuar. Ahora, doctor Ron, volviendo al tema de los consejeros de participación ciudadana, algunos de ellos están presentándose para la reelección, pero además hay un juicio político en su contra en la Asamblea Nacional que de resolverse y de ser sancionados y censurados, ¿cuánto podría influir en esta elección? Es bastante complicada esa pregunta. Ya sabemos y he planteado el caso de que estos consejeros no van a poder no van a poder posicionarse. Sí, no van a poder estar un año en sus cargos, al menos un año o tal vez un poco más. La consecuencia sería que se los se los se los posesionen a los suplentes respectivos en el orden de prelación votacional que la propia votación arroja después del proceso electoral, pero si es que estos consejeros que están para la reelección son sancionados y censurados por la Asamblea Nacional obviamente es un desgaste a su figura pública y recordemos que como cualquier como cualquier autoridad de elección popular, obviamente se está dentro de un proceso de escrutinio público, este escrutinio público que finalmente se traduce en una votación y obviamente saber que dos, tres o los consejeros que fuesen están censurados y sancionados va a mermar en el elector o en la capacidad de discernimiento del elector para que éste los pueda seleccionar en su forma de votación. entonces es como que el consejero o los consejeros que sean sancionados y censurados entran en una desventaja pero claro, esto es consecuencia de sus actuaciones dentro de la administración pública e inclusive actuaciones políticas entonces creo que eso va a mermar muchísimo en la capacidad votacional porque en lo personal y creo que es la reflexión para qué votar por una persona que finalmente no va a poder ejercer dicho cargo ya que yo lo estoy eligiendo para dar continuidad a la administración pública y para el ejercicio de un cargo en específico. Doctor Ron ¿en qué han quedado por otra parte las preguntas de consulta popular? Una de ellas tenía que ver con la educación de niños y adolescentes en el sentido de que todos los recursos que se generen del comiso de bienes por delitos relacionados con el crimen organizado vaya en su beneficio la otra que tipificaba la extorsión y la otra que hablaba de deducciones del impuesto a la renta. No, estas preguntas finalmente Gustavo no han sido planteadas por parte del ejecutivo bueno, recordemos que además de estas preguntas tampoco requieren del control de constitucionalidad ni de la viabilización el ministro Jiménez en su momento lo que dijo es que se plantearán otras preguntas de, como usted bien lo señala no de referéndum sino de consulta abierta pero no han sido sociabilizadas estas consultas perdón estas preguntas de consulta popular abierta solo tienen que tener un solo tienen que realizarse a través de un acto procedimental es decir un decreto ejecutivo a través del cual el presidente le remite a el consejo nacional electoral dichas preguntas no sabemos realmente no no hemos no hemos no hay declaraciones yo creo que con el dictamen nuevo que estaría que dio ayer la corte constitucional el ejecutivo en los próximos días sumaría estas preguntas pero no no las conocemos además recordemos Gustavo que este tipo de preguntas son preguntas abiertas que no tienen ni tienen considerandos obviamente que son el análisis situacional y el por qué se quiere preguntar esto y en segundo lugar es la pregunta estas preguntas no tienen anexos ni tampoco ni tampoco generan obligatoriedad en cuanto a la ejecución es decir no hay un régimen de transición no hay un régimen general al que la administración pública esté obligada a ejecutar sino que son preguntas abiertas para que la administración como tal genere dos cosas o leyes o política pública entonces en ese sentido Gustavo no sabemos yo creo que el gobierno adherirá a estas preguntas una vez que ya tiene la tranquilidad del dictamen de constitucionalidad de las de las preguntas complicadas complejas las las refrendatorias se sumarán pero no no se sabe absolutamente nada las que quedaron fuera Gustavo que vale la pena recalcar que yo creo que también es un tema de cálculo político por la situación inestable que tenemos y coyuntural y extremadamente coyunturalista del país así que si quedaron fuera es el tema de la reducción del número de asambleístas y además los momentos de la elección porque recordemos que con el censo que se está llevando a cabo que ya se lo está ejecutando que tendremos resultados en el mes de diciembre los asambleístas pasarán de 137 aproximadamente 154 entonces eso quedó de lado y además ha quedado de lado el tema de que la asamblea sea elegida siempre en el balotaje es decir en un proceso de segunda vuelta electoral una vez que se sabe los ganadores del binomio presidencial eso quedó de lado y pues las que usted bien señala como la tipificación de delitos y no solo era el tema de extorsión sino en general una tipificación de delitos que tiene que ver con la situación de inseguridad narcotráfico y crimen transnacional todavía no lo sabemos el tema del fondo para la educación y no solo la educación ordinaria sino también la intercultural a pesar de que estaba dentro de los acuerdos de las mesas funcionales de gobierno no hemos sabido y usted señalaba otra pregunta y yo le voy a ser muy sincero la desconocía pero no han sido anunciados esperemos se dará la notificación en los próximos días inclusive el ejecutivo tiene que ser notificado con la resolución de la corte constitucional y a esto se adherirán las preguntas que ya se tengan previstas finalmente doctor Ronny y hablando justamente de cálculo político muchas voces se levantaron criticando al gobierno por su intención de ir a una consulta popular y vaticinaron un fracaso en el sentido de que hay un alto riesgo estando en medio periodo de que la consulta el referéndum incluso se convierta en una especie de encuesta de aceptación o popularidad del gobierno hemos escuchado en por lo menos dos ocasiones señalar aquí que el gobierno ha pensado muy bien las preguntas también ha pensado bien en este sentido en la forma en el fondo a más de lo que seguramente vendrá esperemos que un buen manejo comunicacional para que efectivamente las preguntas sean votadas por su contenido y no se conviertan en esa especie de encuesta si es bastante complicado porque a veces se señala que la consulta popular es una o es un mecanismo de dos situaciones número uno es no solo una encuesta de medición de aceptación sino de hecho se volvería una herramienta para subir la aceptación ya que finalmente el gobierno es como que escucha al elector y sobre la base de esas necesidades genera un esquema adecuado para la ejecución de política pública y además es un reforzamiento de imagen porque sabemos que las relaciones contrapesadas de poderes en el Ecuador van bastante bajas entonces además es un respaldo que entrega a la ciudadanía al ejecutivo efectos de empoderarlo para la ejecución de cosas o de situaciones y más que nada de política pública que no ha podido porque el sistema contrapesado de poderes está alterado pero en este caso eso sucede cuando las consultas populares o en general los referéndums se realizan en la primera parte de un gobierno nosotros el próximo año ya entramos en la segunda parte de gobierno digamos así ya es en la parte de ejecución ya no de diagnóstico el diagnóstico ya se acabó la planificación ya se acabó ya viene en la parte de ejecución de obra principalmente y no hablo de obra civil sino de obras en general y además ya la ejecución como tal del plan de gobierno pero qué es lo que pasa cuando estas consultas populares son realizadas no de manera inmediata para ajustar a la administración pública sino a posterior las democracias latinoamericanas inestables han demostrado de la experiencia que el elector lo que hace es como ya está en un proceso de resignación de saber que un gobierno tiene que terminar el periodo el periodo ejecutivo y que además que este gobierno ha tenido intentos de bueno no de muerte cruzada pero de otros mecanismos a través de los cuales se podría destituir al presidente dos intentos en el legislativo e inclusive intentos fácticos como un golpe de estado perdón que es lo que sucedería que como ya existe esa fase de resignación del elector y además que los mecanismos institucionales ya fueron utilizados y las instituciones políticas vaciadas es decir ya no tienen funcionalidad lo que el elector hace es una resignación es decir yo voto por votar y le doy más responsabilidades al gobierno para que este responda si ese es uno de los temas es decir que la consulta popular no necesariamente será un rechazo al gobierno sino que existe también el otro parámetro que es ok ya estamos en este proceso el gobierno quiere más responsabilidades voto a favor de la misma pero para que el gobierno me responda entonces en ese sentido yo creo que ese es uno de los grandes riesgos que también toma el gobierno el gobierno tiene un doble riesgo un primer riesgo de tener una desaceptación pero después tener una aceptación y no lograr ejecutar porque recordemos que de las seis preguntas todas absolutamente todas se terminan justamente o se ejecutan hasta que el gobierno termine su periodo las elecciones son en el 2025 el régimen transicional de autoridades de estado terminará a finales del 2024 el tema de la depuración de partidos políticos terminará a finales del 2024 es decir todo está programado secuencialmente a efectos de que se ejecute antes de que el gobierno termine su gestión entonces en ese sentido ya se podría decir que se vuelve una herramienta de sostenimiento pero yo creo que de acuerdo a lo que vamos viviendo nosotros en el Ecuador no tanto sería una herramienta de sostenimiento Gustavo sino una reacción de ok gobierno gobierna perdón en la cacoponía muchísimas gracias doctor Ron por la clarísima explicación que usted ha dado siempre un gusto Gustavo gracias por la invitación y un excelente cierre de semana doctor Esteban Ron Castro es experto en derecho constitucional y electoral y es el decano de la facultad de jurisprudencia de la universidad internacional la sec son